Porque llama mucho justamente la atención lo que está sucediendo en el departamento de Oruro en las últimas semanas. La producción piscícola se ha visto afectada por la muerte de miles de peces, como lo ve en pantalla, a orillas del lago Popó. Las autoridades sospechan que se debe al cambio climático, ya que el departamento se caracteriza por el clima frío. Actualmente se registran altas temperaturas y vientos huracanados. Además del deceso de peces en esta zona, se reporta la muerte de aves y la pérdida de cultivos, por lo que autoridades del Servicio de Agricultura y Ganadería se trasladaron hasta este lugar para evaluar los daños e investigar las causas exactas de esta situación. Hubo enorme mortalidad de peces, como también de aves, en la parte oeste del lago Popó, justamente en la jurisdicción del distrito de Untabi, de la provincia de Sao Carí. Hoy hemos podido visitar, conversar con los comunarios y hemos podido concretar que la mortalidad de peces es por efectos de cambio climático. Pero, ¿qué también pasa en Santa Cruz? En Río Grande se ha registrado una gran mortandad de peces. Aún se desconocen las causas, sin embargo, las autoridades piden no consumir peces en esta zona, ya que podría tratarse de una contaminación. La población de Apapó se encuentra armada por una mortanda de peces en el río cerca en la ciudad. Una comisión de la Gobernación ya se encuentra en el lugar realizando un levantamiento de muestras para determinar las causas. Es probable que esas causas sean naturales, pero no se descarta la posibilidad de que pueda ser a raíz de alguna contaminación, como ha sucedido en otras ocasiones. Los técnicos de Medio Ambiente de la Gobernación pidieron a la población en la zona tener precaución con estos peces muertos. Evidentemente los peces que han muerto en una mortandad no son aconsejables para el consumo, ya que se desconoce cuál sería el motivo por el que los mismos han... Hasta este martes se tendrán los primeros resultados de las muestras obtenidas del río, los cuales indicarán si es que hubo contaminación o fue muerte.